En esta sesión se desarrollará el tema. Limpieza y desinfección de materia prima. Empecemos. Los equipos de limpieza de alimentos, y de lavado de manos deben ser independientes de los de limpieza de útiles para evitar una posible contaminación cruzada. Las verduras y vegetales crudos deben prepararse en una zona delimitada y separada de la zona de preparación de carnes y pescados. Como norma general se siguen estas pautas. 1. Eliminación de la suciedad, la tierra y los elementos podridos. 2. Lavar con abundante agua potable para retirar los restos de suciedad. 3. Lavar con solución jabonosa y enjuagar. 4. Inmersión en solución desinfectante de lejía apta para uso alimentario. 5. La dosis y tiempos de contacto, deben ser los indicados en la ficha técnica, o la etiqueta del producto. También dependerá de la fruta o verdura que se esté desinfectando. Los de cáscara suave llevan menos tiempo, que los de cáscara dura, y es importante que se tome en cuenta. 6. Dependiendo de la concentración del desinfectante, puede o no ser necesario enjuagar. 7. La mayoría se debe secar al aire libre, protegiendo de posible contaminación. 7. Es recomendable seguir el procedimiento para desinfectar frutas y verduras, el cual se da la demostración a continuación. 8. Para el lavado y desinfección de frutas y vegetales. 9. Enjuagar las frutas y las verduras, para eliminar la tierra o desechos que puedan traer. 10. Deshojar si se trata de lechuga, espinacas, repollos u otro similar. 10. Lavar con solución jabonosa los vegetales. 11. Frotar con las manos si son vegetales de piel suave, como las manzanas, fresas, tomates y bananos. 11. Si son de cáscara dura, frote con cepillo, como naranjas, piñas, sandías, melones. 12. Enjuagar bajo el chorro. 13. O por inmersión, hasta retirar los residuos de jabón. 16. Colocar en solución desinfectante, por el tiempo indicado por el fabricante, la concentración y las partes por millón que se estén utilizando. 17. Dejar escurrir. 17. Dejar escurrir. 18. Dejar escurrir. 18. Dejar secar al ambiente evitando que se vuelvan a contaminar. 19. En esta sesión se dio la demostración del lavado y desinfección de frutas y verduras. 20. Hasta una próxima oportunidad.